La creación de una nueva Constitución siempre es un hito importantísimo en cada Estado-Nación. Por lo mismo, es necesario que todas las voces estén incluidas y sean escuchadas. Serán meses difíciles donde estaremos obligados a dialogar, a ganar terreno, pero también ceder en otros. Porque para que una democracia sea sana, es necesario que se realice colectivamente y poner en práctica aquello que nunca debimos haber perdido, la política. Como se ha escuchado en las calles, ahora que nos hemos encontrado, no nos soltemos. Y eso incluye a toda la gama de la sociedad. Empecemos entonces a construir nuestra Sexta República. Ante ello, ¿qué harás tú?